Muy humilde y reservado toda mi mentalidad Estoy enfocada en comprarle una casa a mamá Sacarla para adelante, para eso batallé Me planteé muy bien mis metas y aún sigo de pie Mis amigos van llegando que me quieren saludar Me felicitaron por todo lo que yo fui a lograr La mano para el amigo eso deben de saber Los que me cerraron puertas hoy la casa les tumbe Tengo avanzado el camino y no voy ni a la mitad Y mi padre desde el cielo mis pasos ha de cuidar Pendiente de mi familia pues me convertí en pilar No me aguito ni le aflojo hasta la cima llegar Los obstáculos, las intenciones no me quitarán Voy con todo y a mi modo y nadie me va a parar Hay momentos en la vida que te enseñan a crecer Y puedo con el paquete eso ya se los demostré Por la nogalera a mi siempre me han de ver Enruleteando un rato a como debe de ser Disfrutando de todos los gustos y placeres Paseando con las mujeres por el centro me han de ver Un cigarrito pa'l estrés Recordando el ayer Y jálese mi compa Mike Béjar Así suena mi compita Giovanni Payane Los amigos verdaderos debes identificar En las buenas y en las malas es cuando deben de estar Dice un dicho conocido que no es bueno confiar Pero siempre entre tu gente debe de existir lealtad De las falsas amistades de esas no quiero ni hablar Dicen ser amigos leales luego se echan para atrás Cuando ocupan de tu mano siempre se portan al cien Pero si ellos no te ocupan ni un favor pueden hacer Por la nogalera a mi siempre me han de ver Y si nace de daño a nadie como debe ser Disfrutando el día unas retas o unos fifas A veces muchas caídas sin perder nunca la fe Los que me han de conocer Saben lo que les hablé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!